Curiosidades de Marilyn Monroe Su nombre real era Norma Jeanne Mortensen y Marilyn Monroe era su nombre artístico. Se convirtió en un símbolo de belleza y feminidad en la década de 1950. Su cabello rubio, su figura curvilínea y su estilo de vestirla convirtieron en un ícono de la moda y el glamour. Aunque era conocida por su imagen radiante y su sonrisa deslumbrante, también luchó con problemas de depresión, ansiedad, adicción a las drogas y el alcohol. Fue una actriz talentosa y participó en películas icónicas como Somme Like It Hot y Gentleman Prefer Blunts y fue elogiada por su habilidad para combinar comedia y sensualidad en sus interpretaciones. Además de su carrera como actriz, también incursionó en la música. Grabó varias canciones y su interpretación de Happy Birthday, President, para John Kennedy se volvió muy famosa. También fue modelo y apareció en varias portadas de revistas. Marilyn Monroe se convirtió en un símbolo de la cultura popular y su imagen ha perdurado a lo largo de los años. Su estilo y su legado continúan siendo una inspiración para muchos artistas. La muerte de Marilyn Monroe sigue siendo objeto de debate y especulación. Oficialmente se registró como una sobredosis accidental, pero han surgido teorías de conspiración y diferentes versiones sobre las circunstancias de su fallecimiento.